Gente, ¿nos cambiamos los colores del coco? Pero no sé Está potente, ¿eh, gente? Ah, vamos a jugar con este, me gusta Uh, está guapo Y comenzamos, gente La fucking nueva aventura Con el lagartín Lo que quiero es ahogarme, gente En plan, matarme Aunque ya lo tenemos al 7% Pero creerme que va a ser más rápido a la larga Si nos matamos y cogemos nuestros nutrientes Porque vamos a crecer el doble de rápido Bah, me estoy ahogando ¿Cuánto tiempo tardo en ahogarme? Me estoy ahogando, me estoy ahogando ¡Fuérete, fuérete! ¡Vámonos! Aparecemos en el mismo lago ¡Corre! Hermano, como haya un string sniper Y me quita el cadáver No me lo creo que aparecemos justo enfrente Hermano, ¿y esto? Vaya casualidad, ¿no? Parece que lo he hecho queriendo, ¿eh? Tenemos la S, gente Tenemos ya el nutriente más difícil para el cocodrilo ¡A la verga! Perfecto Ah, pues ya tenemos los 3 nutrientes, ¿eh, gente? ¿Ya lo ves? 100% de crecimiento Y somos un 6 Somos un 6 Perfecto No hay, no hay el qué ¿Gallinas? He escuchado a una gallina Entonces, ¿qué es el ruido de la gallina? No tiene por qué haber gallinas en un juego de dinosaurios Pues no hay un jabalí ¿No hay un jabalí y un cervatillo? Si hay un jabalí y hay un cervatillo ¿Por qué no va a haber una gallina? Ah, que está afuera Ah, está aquí Nos ha hecho la partida No me quita el cadáver Ni de coña ¿Qué también me ha dejado? Me ha quitado un 20-30, ¿eh? ¡Me está quitando mi cuerpo! Gente, que podemos aguantar aquí mucho tiempo más Y cogemos eso, ¿eh? Llévate el corazón Me la pela el corazón Llévatelo tú si quieres O sea, me va a dejar los huesos, ¿nota, eh? Me va a dejar los huesos, ¿eh? Es un fera, ¿eh? Vale, le he dado Te he dado, te he dado Sí, sí, sí Te he dado, máquina, te he dado ¿Qué porcentaje tengo? 15 Algo le he hecho, ¿eh? ¡Qué insuficiente! ¿Qué está ahí observando, señorito? ¡Ya me la pela el otro! Ya tenemos aquí para aguantar un chorro Queremos ese, gente La lagartijilla esta nos ha venido de perla, gente Hermano, asqueroso el cera, ¿eh? Me ha dejado pelado el cuerpo, ¿eh? Me ha dejado pelado, hermano No me ha dejado nada, creo, ¿eh? Creo que ha dejado ahí los huesos Míralo, tío No me ha dejado nada Se ha comido hasta los huesos No podría comer tampoco No podría comer tampoco ¿Tú sabes por qué ha venido aquí? ¿Por qué habrá olido la sardina? ¿Quién es? ¿Quién es? No me quites mi sardina ¡Fuera de mi territorio! Si me como el pachi Tengo nutriente de la S, ¿eh? ¡Mira! Te tengo un caramelito Mira, ven Ven, mira, toma Michi, michi, michi Michi, michi, michi Ven, toma Un caramelito ¡Uy! La que te faltó Repucio Mi sardina no te la vas a comer Casi Casi Se la está jugando Sí, sí, sí Fuera de mi sardina Que no te comas mi sardina La voy a comer, ¿eh? La voy a comer porque se la va a comer Le he dado Le he pegado Le he pegado Le he pegado Mira, mira, mira la sangre Os tiempo Le he tenido que quitar Un cuarto de vida, ¿eh? Un mínimo Le he tenido que quitar Un cuarto de vida mínimo, ¿eh? Porque ese pachi Yo creo que más de un 20% no es Mira cómo ya nos acerca Le pillé Le pillé Al Espermato Hoy Este era El que ha matado Pobre cocodrilo No Que me quería robar Ante las sardinas Gente, qué bien nos ha venido Este cocodrilo Enfermo mental, ¿eh? Gente Pobrecito Sí, me da pena Vale, pero es que me doy más pena mi muerte Si no como, me muero O sea que Me la pela, vamos Es que me la pela Encima en un servidor PVP Qué pobrecito Pobrecito yo que me voy a morir de hambre Antes que morirme yo Me como a literalmente su abuela Es que me la pela, vamos Lo dice con el estómago lleno El estómago lleno Lo tengo ahora, Sagi El estómago lleno Lo tengo ahora Hay que mirar por el futuro Hay que mirar por mi futuro De mi estómago Que me dice Que si yo no hubiera matado A ese cocodrilo A saber Cuando aparece otro cocodrilo Tengo que mirar por mi futuro Me la pela el cocodrilo nivel espermatozoide Sacamos aquí la sardinita Y la utilizamos de cebo Gente 34 prácticamente Porcentaje ya Importante Mándame un saludo porfa Es que Nico Hay un problema Que si te mando un saludo Todos los espermatozoides de TikTok A los 30 segundos Van a empezar a decir Mándame un saludo Hermano Hemos cogido Un jugador volador Chaval A chuparla Hemos cazado a su novio Vamos a sacar una sardina ¿Qué es esto? ¿Querías recuperar tu cuerpecito? ¿No salamandra? ¿Pero qué es esto? Este regalito de Jesús ¿Qué es esto gente? Mira, me los zampos del tirón Me ha dado una A ver Teníamos un 62 ¿No? Tenemos un 72 Nos ha dado Un 10% de ese ¿Qué es esto? ¿Cuerpo gratis? Dime que hay tripas ¡Hay tripas! Y te apestoso Nos ha venido Muy bien Así que es verdad Que nos ha dado Un 4 Un 5% de ese Pero bueno Menos nada ¿No gente? La familia Cervatillo Gente Que bonita La pela Te vas a mudar Sí Porque no No encuentro esa aquí Y ya somos un nivel Bueno para salir Del lago De respawn Somos 46 y medio Y en estos 10 minutos Que se cocinan Entre comillas Estas 3 Esas 3 sardinas Podemos crecer Un 3% 2-3% más Nos vamos a tener Que ir del lago Gente Después de 3 horas Y media Abandonamos El laguito Con un 50% Esperemos a ver Que nos encontramos En la excursión Hemos dejado El laguito Pelado Hemos sido El rey del lago Vamos a intentar No rompernos La pata Gente ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pues cruzando esto Que no puedo irme Por otro lado Al río de abajo Nos la estamos jugando Porque en el río de abajo Hay depredadores Hay guiris Sangrientos Deseando de arrancarme Mi pichucina Ya el agua bro Ah es que estaba yendo A la panadería A comprar el pan Hola buenas Vengo del tiktok De hecho de vez en cuando Me tocaba con tu directo allí Y me quedaba ratos viendo Eres muy bueno Espera ¿Te ha dicho lo que he entendido? Espera Estoy jugando Que te cagas Vale gente No tengo Estamina Y no tengo agua Y me está empezando A bajar la vida Perfecto ¿Ustedes sabéis El caramelito Que somos aquí ahora mismo? Es que un raptor Un raptor Que medianamente Tenga dedos Y pueda jugar Nos puede matar Es que somos un caimán En medio del camino Tres Dos Uno Spring Venga Rayo McQueen Rayo McQueen Rayo McQueen Vamos 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 Vale vamos a echar un vistacito No creo que haya nadie por aquí Tienen cogodrilos ¿No? Obviamente El tío que más me preocupa Es un cogodrilo Ahí en el río O Que me venga ahora mismo Aquí un terrestre Si me viene un terrestre Estoy hecho mierda ¿Eh? ¿Qué porcentaje tienes? 50 60 Estamos al 60% Prácticamente gente Prácticamente gente No tírate del puente Creo que caes vivo No gente Habéis escuchado eso ¿no? Habéis escuchado eso ¿no? Cogodrilo Se viene muerte Gente necesitamos bajar Para beber agua ¿Eh? Pero es que hay un queimán Eh... Con tres cabezas ¿Qué es eso? Agua Bebo agua Bebo agua y me voy Ni de coña me meto en el río ¿Eh? Vale Tú sabes lo que vamos a hacer Vamos a coger sardinas Perfecto Corre, corre, corre Y ahora nos escondemos Ni de coña Me quedo aquí en medio ¿Eso que es un drago O un cocodrilo? Creo que está escondido Ahí en los arbustos No me voy a ir Ni de coña ahora Ahora no me voy Y voy a dejar aquí Mis sardinas Ni de coña Vamos Está ahí arriba ¡Cocodrilo! Dime que es más pequeño que yo Dos Son dos Pero creo que son más chicos que yo ¿Eh? Ah, son grandes Tengo que cruzar para allá ¿Eh? Ahí estáis al agua Cállate 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 Intento jugármela Pero es que Eran dos Pero un pelín más pequeño que yo Pero eran dos, tío No me la voy a jugar Son dos ceras creo, ¿eh? Son dos, ¿eh? Ah, me ha visto Ah, me ha visto Me han visto Están ahí Ah, me han visto, tío No me la hemos cagado, ¿eh? No nos habían visto El trífono, tío Ya han ido Han ido por ahí arriba, tío ¿Qué nivel llevas? 65,8 Pero tenemos un nutriente menos No tenemos la S, tío No tenemos la S Por eso estamos creciendo ahora un pelín más lento En vez de un 100% Estamos creciendo lenta Gente 67,6 De tamaño, ¿eh? Eso ya he desaparecido del server De forma segura Eso es salir de forma segura Si salgo saliéndome Creo que tardo unos 5 minutos En desconectarse Ahora mismo ya no estoy en el server ¡Suscríbete al canal!